Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Aeritotal TV. Hoy estamos con Gerardo Bertolomé, presidente de Don Mario. Gerardo, un poco la idea era consultarte cómo ves esta campaña que se viene. Veníamos con mucha humedad, se perfilaba un año con un poco más de maíz. Los precios no dicen lo mismo. Entonces, en general se espera hasta un aumento en la superficie de soja. ¿Cómo ves la campaña y cuál es la visión que tienen ustedes desde la venta y en cuanto a lo que tiene que ver con las perspectivas de devaluación? Mirá, creemos que es una campaña complicada. De hecho, se está manifestando en la compra de los insumos de semillas, agroquímicos. Se está todo muy, muy demorado. El agricultor es como que está decidiendo muy sobre la necesidad del insumo. Yo creo que la conjunción de baja de los commodities, altas tasas de interés, una inflación alta y una matriz productiva en Argentina donde el 60% está sobre campos alquilados, hace de que esta sea una campaña realmente muy complicada. Y que, bueno, esperemos que o a través de una adecuación del tipo de cambio, una suba del commodity o un clima que acompaña y permita altos rendimientos, pueda terminar siendo una buena campaña para el agricultor. Ustedes además tienen una presencia regional, tanto internacional dentro de lo que es Sudamérica como también en Estados Unidos. ¿Cómo ven a la producción allá? ¿Cómo ves lo que es Brasil, que de hecho ustedes tienen una porción muy grande del mercado? ¿Y cómo ves toda la parte de Norteamérica? En Brasil la diferencia está en que la inflación y las tasas de interés están mucho más contenidas. La baja en el commodity de soja sin duda está impactando en la expansión del cultivo, pero a pesar de eso Brasil sigue creciendo. Este año se habla de que va a estar cerca de las 34 millones de hectáreas y con una producción potencial de más de 100 millones de toneladas de soja, con lo cual lo pone de vuelta en la posición casi de liderazgo junto a los Estados Unidos en lo productivo, mientras que Argentina estaremos llegando a los 55 millones de toneladas. Nos estamos quedando un poco contra Brasil en lo que es el aumento de la producción de soja. Brasil tiene la gran suerte de poder expandir su área muy fácilmente, porque tiene zonas con una aptitud agrícola para soja muy buena, como puede ser el Estado de Mato Grosso, en donde puede duplicar la superficie sin tocar en absoluto los árboles, sino transformando pasturas degradadas en soja, con lo cual lo convierte en un jugador importante. Tiene la problemática de los fletes, de la falta de infraestructura, que de repente le juega en contra al término de la rentabilidad, pero creo que hoy Brasil está en una situación algo mejor que Argentina desde el punto de vista de la rentabilidad del cultivo. ¿Y crees que depende que empiece a aumentar otra vez el rendimiento en Argentina? Yo creo que la adopción de tecnología, que hay veces que cuando el commodity baja y la rentabilidad baja, o hay situaciones complicadas para tener una buena rentabilidad, el agricultor muchas veces reacciona bajando el paquete tecnológico. Nosotros estamos convencidos que en los años complicados es donde el paquete tecnológico tiene que ser más importante, porque de alguna manera es lo que permite subir el piso de la producción, pero hay veces que por falta de acceso financiero o alguna problemática de acceso al capital, el productor prioriza la baja en la tecnología. Es así que nosotros recomendamos en particular este año a los agricultores usar un paquete tecnológico más elevado para de vuelta poder garantizar un poco más el piso productivo. Y por último, ¿qué expectativa tienen en cuanto a lo que tiene que ver con la adopción de intactas? Si bien es una tecnología muy prometedora, hay ciertos recaudos, bueno de hecho hoy lo estuvimos hablando en lo que tiene que ver con la comercialización. El productor está un poco más reticente a poner unos dólares más, ¿cómo lo ven? Mirá, desde el punto de vista tecnológico, agronómico, es indiscutible que la tecnología es excelente, que agrega valor, agrega productividad, agrega una ahorra en el costo de los insecticidas y agrega mucho de vuelta en lo que es el piso productivo. La complejidad ha estado por el lado de la forma en que Monsanto ha querido cobrar la tecnología. Monsanto empezó el lanzamiento de intacta con un esquema de cobranza solamente en el grano y nosotros del lado de los obtentores, junto con empresas colegas, insistíamos en que había que tener opciones para el pago también de la tecnología en la semilla. Afortunadamente Monsanto entendió esto y mañana se está haciendo público una flexibilización en el sistema de pago del canon intacta en soja, en donde se va a poder pagar en la semilla o en el grano a elección del productor y creemos que con esa flexibilidad la penetración de intacta este año va a ser mayor, convencidos de que la tecnología es excelente y que los productores se van a sentir realmente muy satisfechos después de haber probado esta tecnología y con esta flexibilización de Monsanto creemos que se abre una puerta más de posibilidades para el agricultor de poder elegir la forma de pago. Muchísimas gracias Gerardo. Gracias a ustedes.